Ella murió al calor de las plazas Y yo desperdé queriendo soñar Algún tiempo atrás, pensé en escribirme Y nunca solté con las papas de mi amor Y es el amor de música ligera Nada es libre, nada va a quedar Nada es libre, nada va a quedar Y es el amor de música ligera Nada es libre, nada va a quedar Yeah Y es el amor de música ligera Nada es libre, nada va a quedar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!